Música Bueno, pues aquí tenemos el JZ que es básicamente lo importante de este móvil es que es un móvil que de precio está muy bien en comparación con lo que te da es un móvil que cuesta 199 euros o sea, el precio de venta al público y saldrá a finales de marzo tiene 4G tiene una cámara que es bastante potente por delante son 13 megapíxeles ahí por detrás son 13 megapíxeles por delante son 5 megapíxeles tiene un foco de 1.8 está muy bien para el precio luego además tiene varias en la cámara puedes editar para que edites editar las fotos en sepia, en negativo tiene HDR un botón especial para HDR y se le puede hablar a la cámara por ejemplo front camera y sale la cámara de delante lo que también lo que tiene también es la pantalla es 0x cap con lo cual quiere decir que tienes la sensación de que estás tocando los los ítems ¿la resolución la tienes? la resolución la resolución es HD ¿no? sí, sí la resolución no tenía bueno básicamente es un móvil bastante rápido tiene 8 GB de ROM 1 GB de RAM y luego tiene varias aplicaciones dentro lo que está bien por el precio es que tiene TomTom integrado que es un GPS que normalmente cuesta mucho dinero él mismo ya lo lleva integrado con lo cual es una gran ventaja otra vez para la relación calidad-precio ¿y esta cuestión de BASIC MODE ¿cómo funciona? el BASIC MODE viene a ser una aplicación interna que tiene todos los móviles de Acer para para hacer la vida por ejemplo más sencillita a la gente mayor a la gente mayor pues los iconos son más grandes son iconos más grandes más simplificado para que una persona también mayor pueda tener un móvil de nueva generación y también pueda adaptarse a las a la nueva era que viene básicamente luego tenemos un modo para los niños para que el niño no trastee con con el móvil de su padre por ejemplo puede servir y entonces tú le pones las aplicaciones que quieres que use la gente que pueda llamar y básicamente lo que pueda utilizar entonces el niño para salir de aquí tendría que saber un código que nos abría el padre y no puede salir de esta zona que está restringida también va bien para que si está enganchado a un juego alguna cosa esté restringido y no pueda jugar durante ciertas horas puedes restringirle lo que va a hacer con el móvil luego tienes el standard mode que es básicamente para customizar como tú quieras tu teléfono lo que más utilices lo que más te convenga tener en la primera plana el teléfono podrías mostrarnos el teléfono por la frase por la frase sí, claro el teléfono por detrás no pesa casi nada es menos de 120 gramos es muy ligero aguanta bien la batería el diseño muy chulo sí, muy fino son 5 inches de pantalla muy grande siempre que se vea y está en blanco muy negro te agradecemos mucho a vosotros y está en blanco